¿Qué tal amigos? Les saluda Jaime Zapata Berrún. Este 26 de agosto, este sábado, Percy Chapoñá y Zárate estaría cumpliendo 70 años de edad. Él nace un 26 de agosto del año 1953. El grupo Guasá que lleva su nombre, sus amigos e hinchas, estaremos realizando una semana de homenaje a la leyenda de la cumbia norteña. En esta primera parte publicamos un valioso material que Giovanna Zairi Tupac nos envió desde la ciudad de Ica. Un video saludo de los ex compañeros de Percy que ahora pertenecen a la agrupación musical Walter Lozada y Orquesta. En esta reunión también estuvo presente nuestro gran amigo Wilfredo Casas que también logró grabar parte de este saludo. Luego viene una grabación que realizó nuestra gran amiga Giovanna en su visita a la ciudad de Piura, donde le realizó un homenaje frente a la tumba de uno de los más grandes cantantes que ha dado el norte peruano. Va para ustedes la primera parte del homenaje. Hola, ¿qué tal amigos? Somos los chicos de Walter Lozada y Orquesta. Y queremos saludar de una manera muy especial para todos los seguidores de nuestro gran amigo Percy Chapoñáez. Así es a todos ustedes, un saludo fraternal y a seguir adelante. Un abrazo grande hasta el cielo Percy, aquí están tus amigos de siempre, y también están tus amigos aquí de Ica, está Giovanna Zairi Tupac, su esposo, todos los muchachos, Wilfredo, los que siempre han estado pendientes de tu música. Un abrazo grande, que Diosito te tenga en su santa gloria, aquí están tus amigos de Walter Lozada y Orquesta. Feliz el chico. Hoy cumplimos un año más, hermano musical Percy Chapoñáez, justamente lo recordamos aquí, en compañía de nuestra linda familia Caínica, que es Giovanna, su esposo, Wilhelm Lengua. Y aquí están tus compañeros Percy, para enviar tus saludos hasta el cielo, como siempre le tenemos en el corazón y seguirá siendo el maestro de más maestros, te lo dice Walter Lozada y Orquesta. Caínica te dedican este unido de vida para ti, Percy, ahí en el cielo, y te cantamos esta linda parvanita especial, sobre todo, de Giovanna Zairi. Cuántos labios habré besado, cuántos cuerpos acariciados, pero tú no te olvidarán, mi hija de mujeres han pasado por mi vida, pero te sigo queriendo todavía. Recuerdo aquel momento, quien me decía, sufre, lloras, por nuestro amor, sufre, lloras, por nuestro amor, sufre, lloras, lloras, por nuestro amor, sufre, sufre, lloras, lloras, por nuestro amor. Para el grupo de Guasar, en Pérdice Aponal, señor Jueybe Zapata, Marianela, Juanita Flores, Dante, Jonathan Rosado, y es para todos, para todos en general, para el chamo de Chimbote, cada día, chus, para todos en general, para Wilfredo Casas, en Chincha, para Enrique González, Chincha, señora Felicita, en Pinto, Felicita Ramos, Con los Amigos Figuranos, y la señora de Abel, cuando fuiste con él. Como se ponga un cariño para su esposa, la señora Maricarmen Córdoba, y sus hijos, los chapos. Yo no sé, qué será, de mi vida sin ti será. Yo no quiero Lento y cariño Armonía